Hoy vamos a hablar con un, iba a decir, buen amigo, iba a decir viejo amigo, es un buen viejo amigo de las carreras de hace muchísimos años, que es el bueno de Zapico, Virutas F1. Yo cada vez que digo en las transmisiones de la tele, las Virutas, ¿sabéis lo que son las Virutas? Las Virutas son pues lo que hay por fuera, en las curvas, los restos de goma, siempre que digo Virutas digo, coño, mira Virutas, ahí está, ahí está, casi siempre presente. Y nada, hablando con él el otro día, digo, Virutas, ¿por qué no te vienes un día aquí al canal, charlamos? Veréis que no le cuesta hablar, o sea, es un tío que se expresa muy bien y que tiene mucho que contarnos, y me dijo que por supuesto que sí. Así que, nada, introducción hecha, os presento y damos la bienvenida al buen Virutas F1. ¿Cómo estamos? Bienvenido. ¿Qué tal, Roldán? Oye, muchísimas gracias por invitarme, punto número uno. Segundo, te pido disculpas enormes, gigantes, que he tenido un problema mecánico con software previo de un trabajo anterior. Lo he dejado, he dicho, mira, tengo que atender a Roldán, para mí esto es muy importante, y esas cosas por las que me pagan y yo vivo, pues las puedo dejar de lado si tengo que atender a un amigo como tú, que creo que ahora mismo es, bueno, pues la deuda que tengo contigo. Te lo agradezco mucho, te lo agradezco mucho, Zapico, macho. Mi banquero no, mi banquero no te lo agradece, porque me va a decir, oye, ¿por qué no me ha llegado esta factura a tiempo? Escucha, aquí vamos a estar el tiempo que tú quieras, ¿vale? Vamos a pegar una charlita, quiero decir, si tú te tienes que ir en algún momento no pasa nada, es un lujo tenerte por aquí, me apetecía tener esta charleta. Mucha gente, yo creo que te conoce, sobre todo por Twitter, muchos seguramente no te han puesto cara, y me apetecía, oye, pegar una charleta un poco contigo, hablar de Fórmula 1, de tu pasado, de tu presente, de tu futuro, de esas fotos magníficas que yo tengo varias tuyas en la Fórmula 3. Muy buena, muy buena, recuerdo con mucho cariño tu paso por la Fórmula 3, y te puedo contar algo de ti que tú no sabes. Espera, esto empieza bien, me vas a contar algo de ti, yo no sé, cuéntame. En el libro Los locos del volante, volumen 1 y volumen 2, tú lo has leído, es un libro muy divertido, he hecho muchos libros, pero esos sí son buenos. Hay un capítulo en el que tú no estás, y decidí quitarlo porque, te voy a dar una pista, ciclomotor, cabezazo, gorrazo, no voy a contar más, no voy a contar más. No, lo puedo contar, lo puedo contar. No puedes contarlo, bien. Lo voy a contar, no lo cuento. Mira, para hacer aquel libro, lo que había en 2013, estuve hablando con cerca de 200 personas durante 3 años, tardé 3 años en que hacer un libro, 1000 días, me salió un libro de casi 500 páginas, lo tuve que partir en 2, me dijeron en la editorial, mira macho, esto es tan grande que incluso nos crea un problema mecánico, el tipo de maquinaria que tenemos para imprimir, no admite este tipo de libro, y como quieres hacer un libro de 500 páginas, te cuesta el doble, y esto ya nos mete en otros problemas. Entonces, de esas 200 personas con las que hablé, junté unas 400 historias, cerca de 500, y una era de un incidente, pero quise reunir historias divertidas, cachondas, positivas, alegres, y aquella tendrá historia dentro de tu vida, pero no me pareció divertida, yo digo, no quiero transmitir esto porque es un tema en el que alguien sale mal parado en cierto modo, que al final no pasó nada. ¿A qué sabes a qué me refiero? Sí, mirad, yo, Zapi, te lo agradezco, mola mucho, yo me equivoco mucho. Estaba incluso planteada en el esquema principal del libro, pero dije, esta historia no es que deje mal a un buen amigo, es que no transmite alegría, y me di cuenta de que era una historieta que no, que era anecdótica, pero no era alegre, no era simpática. Pues todavía no me acuerdo lo que pasó, sé lo que pasó, pero todavía no me acuerdo, porque cogí a los que estáis aquí, que somos mucha gente que estamos aquí, bienvenidos a todos, os leo a todos el chat, ahora sí que os leo 100% a todos. Lo que pasó, lo que cuenta Zapico, es que yo corría en la Fórmula 3, era creo que mi primer año de Fórmula 3. ¿2005? ¿6? ¿2006? 2006 no, fue 2005, y lo típico, la scooter por el paddock, iba con Dani Martín de copiloto, y íbamos por el paddock, tío, con la motillo, con la scooter, para aquí y para allá, haciendo gilipollas, y me choqué. Sí, me choqué, me choqué contra, no me acuerdo, la verdad es que no me acuerdo, tengo pequeñas imágenes, pero fue hace tiempo, y me caí, me pegué con, ¿sabes? Estas vallas, las vallas se sujetan, se sujetan en unos moldes de cemento, que entran las dos vallas, las dos. Te pegaste un cabezazo contra otro tío que venía en otro scooter con el que te cruzaste. Ah, sí, ni me acuerdo. Ibas muy rápido, ibas muy cerrado. La historia la sé, te la voy a contar. Pero estás seguro, yo creo que no, yo creo que me pegué con una valla que no vi. Sí, eso fue al caerte, pero te pegaste con la cabeza con alguien que venía en dirección contraria con otro scooter que venía como tú, lo que pasa es que tú ibas muy cerrado. Y entonces te diste con la cabeza y te caíste. Lo que te hiciste daño no fue en el cabeza, eso fue lo que te tiró de la moto. El porrazo de la cabeza, y te quedaste un poco descolocado un rato, y aquello, bueno, pues tú te lo cuentas y tú te ríes, pero en realidad aquello de divertido no tiene nada. No, no tiene nada. De hecho, no me acuerdo, me empiezo a tener recuerdos de cuando estaba en el hospital ya. Tengo una marca, sí, tengo una marca aquí en tipo en la cadera, que es una herida bastante grande que tengo, y se me ha quedado como una cicatriz un poco tal de la toña que me pegué. En Albacete, me parece que fue. Creo que fue Barcelona. En Barcelona. Creo que fue Barcelona. Lo tengo apuntado por ahí. Sí, y eso es lo que fue, y me di una hostia, y efectivamente, según me cuentan, yo estaba bien y tal, pero estaba un poco raro. Y me preguntaron dónde estamos, y no sabía ni dónde estaba, ni cómo me llamaba, ni qué estaba haciendo en Barcelona. Entonces, en ese momento dijeron... ¿Quién eres? Michael Schumacher, ¿no? Y en ese momento dijeron, para el hospital. Y estaba bien, pero empiezo a tener consciencia, como digo, ahí en la cama del hospital, tío. Flipas. Flipas. Esa historia no entró en el libro porque consideré que no era divertida. Digo, bueno, esto es una anécdota amistosa, pero en realidad, aquellos años fueron muy dulces para mí en lo personal, y en lo deportivo en España fue fantástico. La burbuja inmobiliaria, los que salieron mal parados, yo fui uno, yo tuve pérdidas grandes, pisos, los que salieron mal parados hablamos mal de ella, pero hubo gente a la que le fue muy bien. Y uno de los legados de la burbuja inmobiliaria, del 2000 al 2005, fue que había muchísimo dinero y había muchísimo inmobiliario, en lugar de irse a la playa un fin de semana, o irse a jugar al golf, o irse con su señora y sus niños a dar una vuelta por el campo, pues se compraban un coche o corrían en competiciones. Llegó un momento en España en la que se juntaron 16 categorías distintas, 16 categorías en circuitos, eso era la repera limonera. ¿Por qué? Mecánicos, ingenieros, camiones, empresas de accesorios. Había un tío en Barcelona que hacía tubos de escape, ese tío ha muerto industrialmente, porque ya nadie le compra aquello. Estaba el Open Nissan, que después se transformó en World Series, y estaba la Fórmula 3 española. Eso todo ha desaparecido todo, y con ello, pues el trabajo para fotógrafos, para medios de comunicación, para publicaciones, para toda la gente que vivimos de eso, yo ya de eso no podré vivir. Y fue un momento muy dulce dentro del automovilismo, y tú lo viviste en primera línea, porque había salsa. Yo siempre cuento, tío, que yo, fíjate, he tenido suerte en mi vida en general, primero haber nacido donde he nacido, en la educación que tengo, y que haya nacido sano, partiendo de esa base. Pero sí que es cierto, cuando yo empecé en karting, empecé ahí con el Chuchi, con Javi Modroño, allí con los karts y tal, de cualquier manera, un poco en la furgoneta, que dormíamos ahí en la Ibeco, con el Chuchi y tal. Pero en cuanto ya salté con Jenny Kart, yo, se me daba bien esto de conducir de niño y tal, y salté con Jenny, y mi compañero era Alonso, y era campeón del mundo y tal. Ya me patrocinaba el Ayuntamiento de Valladolid. Me patrocinó luego la Diputación, enganché Lisplan, que fue uno de los que subió a Fernando a la Nissan 2 litros. Yo llevaba Lisplan en el kart, o sea, yo me subía a una ola. Lisplan ya estaba en el primer año, en el Open Nissan by Fortuna, año 98, Lisplan ya estaba con Adrián Campos. Adrián Campos, con Fían Alonso, con Antonio y con Jenny, dices que ya estaba. Es que, con Antonio y con Jenny, correcto, el segundo año, 99, esto lo viví yo en primera persona, nunca, cuando, si me dicen Zapi, cuéntalo, pero yo no lo cuento, conté algo en el libro, pero yo no cuento que soy yo. Yo me saco de las historias, me dicen, eres muy fantoche, digo, claro, virutas, Zapico no, virutas, y en lugar de mi foto está un logotipo, yo quiero salir a toda costa, como podéis ver, podría hacer vídeos y no los hago, porque no me apetece, vengo aquí encantado. Pero eso lo viví de primera persona, y te voy a explicar por qué, porque yo era fotógrafo de la competición aquella, yo estaba en mitad de todo, yo era como el gato, me movía por allí, como si fuera parte del mobiliario. Y entonces me acuerdo, en la última prueba que fue en Albacete, año 98, Open Nissan, pues hace 25 años, le pregunto a Adrián, Adrián, ¿cómo estás? Bien, Zapi, bien, bien. Y, ¿cuál es el plan para el año que viene? Me dice el tío. El martes, eso fue un domingo, el lunes no, el martes probamos a un tío nuevo. ¿Cómo un tío nuevo? Sí, sí. Fernando Alonso. Y yo digo, ¿y ese quién es? Yo no tenía ni idea. Un chaval muy bueno, que lo he visto correr con karting, de puta madre, el tío es cojonudo, lo vamos a probar. Y además, ahí sí ya cuento el anecdotario de Alonso cuando llegaba a los Fórmula. En esos dos días, creo que fueron dos días de entrenamientos en Albacete, se pegó tres castañas. Y una de ellas muy gorda, que además fastidió el coche todo un lateral al lado izquierdo, alerón, bieletas, la mangueta de la dirección, pontones, y los mecánicos de campos. Niñato, que eres un niñato, hay que ver, no se has jodido el coño, que estaban en fiestas en Albacete y querían ir, no sé, de copas, a salir allí por el centro. Hay mucha marcha en Albacete, chicas y tal. Y los tíos querían salir, habían quedado con muchachas, y por lo visto les jodió el plan. ¿Por qué? Porque tenían que reparar el coche que ellos les iban a llevar la noche entera. Tuvieron hasta la medianoche y después ya ducharse al hotel, el hotel Europa, que era el hotel en Albacete, o al hotel Europa, o al hotel Universidad. Joder, ese sitio donde más calor he pasado en mi vida y donde más frío he pasado en mi vida. En la torrecica a mí me ha nevado en parrilla. En parrilla, estando allí, un frío de la virgen, un año, hacer frío y de golpe empezar a nevar. Coño, está nevando, sin paso intermedio de lluvia. De golpe empezar a nevar y entonces alguien dice, pues, wet race. Entonces, se saca los neumáticos de agua y no me acuerdo cómo ha terminado aquello. Cuando dices lo de Fernando en la Open Nissan, yo, como digo, con Fernando coincide en karting. Él ya era campeón del mundo de karting. Y dos cosas os cuento. En la primera, es que estaba yo presente cuando un mecánico, que era Mauro, no me acuerdo cómo se apellidaba, tope gama del karting, Mauro, que luego estaba conmigo también con Jenis. Decía, este niño de Asturias de Oviedo va a jubilar a Michael Schumacher. Era el año 99 o 2000. Eso lo decía Campos y se le dieron de él. Y la madre que lo parió. O sea, era un niño. Decían, este niño va a jubilar a Michael Schumacher. Eso punto uno. Y cuando yo veo a Fernando en la Nissan dos litros, que yo obviamente luego le seguí, me acuerdo que iba con mi padre y le vi en la torrecica, que creo que el sábado tuvo un accidente o se salió y el domingo ganó, o viceversa, no me acuerdo cuál de las dos. Efectivamente, tenías a Antonio García, que es un fenómeno, y tenías a un chaval que rompía moldes. O sea, en la Nissan dos litros rompía moldes. O sea, o Fernando o se chocaba o ganaba, o se salía o ganaba. El triunfo de Fernando en la Nissan llegó al final, de la mitad de la temporada para adelante. Date cuenta de que Fernando no tenía experiencia en monoplazas. Se había subido, por lo visto, una vez en el Jarama, en un mini Toyota, pero había dado media tanda. No había hecho prácticamente nada. Donde él se faja con monoplazas es en el Open Nissan. Se faja. Donde arranca la primera vez que compite en un monoplaza. Y además, él es el que sustituye a Marginé. Marginé tenía un halo de ser un pilotazo, de que venía el tío de correr en Europa, en Inglaterra. Había ganado, se había subido el año siguiente en un Fórmula 1. ¡Ostras! Esto era un bombazo. Y entonces, efectivamente, llega y es... No tiene nada que ver el Alonso de entonces con el de hoy. Era un tipo tímido, callado, muy paliducho, muy silencioso. No hablaba casi nada. Se sacó el carnet de conducir. Me acuerdo perfecto. Me acuerdo como si fuera ahora mismo. Sentado en la carpa. Campos tenía una... No sé cómo se llama. Las carpas esas que van pegadas a los camiones. Es un avance, ¿no? No sé. La carpa que va pegada a un camión, en un lateral le sacaban una carpa y ponían un suelo técnico que era de color gris, gris y negro, y en donde Campos se comía muy bien. Había un mecánico, Javi, que siempre hacía paella. Y entonces tú llegabas a donde Campos, y Campos era un sitio donde siempre te recibían. Era un lugar increíble, lugar increíble, agradecido de por vida. Llegaban y decían, tómate algo, come. Los circuitos son lugares muy inhóspitos normalmente. Sobre todo los circuitos en competiciones que no son la Fórmula 1. Lugares incluso áridos. ¿Por qué? No hay nada. El restaurante está cerrado porque no hay público. Hay muy poco público en días de entrenamiento. Hay máquinas expendedoras, no siempre. Y los baños de aquella época, yo me acuerdo, los del Jarama y todo aquello, era un infierno. Claro. Los baños de, pues eso, había un agujero allí, o sea, nada que ver con lo que hay ahora. Claro, entonces, ¿qué ocurre? Tú llegabas allí y no había nada. Entonces tú llegabas a Campos y comías. Esto era fundamental. Te daban una Coca-Cola, tenían una neverita, había una Coca-Cola o, no sé, un Red Bull, unas tónicas allí, una bebida, un agua y comías. Y entonces tú estabas allí, se te caían dos lagrimones. Y me dices, ¿esto qué vale? Yo se lo pago. No, no, te daban de comer. Entonces me acuerdo que Alonso estaba allí sentado, al acabar las sesiones, a cinco de la tarde, a seis de tarde, estaba sentado rellenando los papeles. No, ¿qué va? No, 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 haciendo los test de tráfico. Ah, ok. Si te cruzas con un coche con luz de carretera, luz larga, luz de carretera, luz corta y la cruz. Y entonces me acuerdo de los mecánicos, niñato, que me dejéis, coño, hay que ver, dejadme. Y alguien decía, dejad al niño, se está asaminando del carnet de conducción, hombre. Vamos a ver, no lo hacían con mala leche, ni con, eran las bromas típicas. O sea, el que le tiran el vaso de agua, el que está trabajando en el coche y le dan un empujón para que se caiga encima. Estas son las bromas típicas de la actividad interna, de la vida interna de un equipo. Y en el caso de Fernando, pues le daban collejas, porque era el niño, tenía 18 años recién cumplidos, no tenía ni barba para afeitarse. Era un crío muy callado, muy tímido, no decía nada. Podías estar con él horas y no abrir la boca en todo ese tiempo. ¿Cuándo llegas tú? Porque yo te conozco a ti cuando corro la Fórmula 3, o al menos tengo recuerdo de verte por allí cuando corría la Fórmula 3. ¿Cómo es tu historia en el tema de las carreras? Mi historia es muy cachonda. Yo empiezo por las motos, año 85, 86, empiezo a ir a las motos. De niño me gustaba la Fórmula 1, me pasé a las motos y después volví a la Fórmula 1. Empiezo a trabajar en solo moto. Empiezo a trabajar en la revista Fortuna Sports, una publicación mítica, mitológica, que hubo durante un tiempo. Fortuna es por Fortuna, Fortuna. El logotipo del tabaco Fortuna estaba en la portada. La portada en vez de poner marca o el país ponía Fortuna, con la tipografía y los colores del tabaco. Y creo que la revista, Fortuna pagaba la revista. Y todos los anuncios que salían por ahí eran directamente de beneficio. Aquello era un negociazo para el grupo Z, se hacía en Barcelona. Y entonces la revista era excepcional, con una pegada muy gruesa, con unas fotos acojonantes. Y éramos cinco o seis fotos de la Funtos España en los que atendíamos aquello. Y además nos metían unas fotos a doble página, hacían pósters. Yo he hecho pósters ahí de Senna, de Schumacher, de todos. Y entonces, eso lo hice año 92, 93. Llego en el año 88 a un invierno, año 88. Voy caminando en unos entrenamientos en Jerez, entrenamientos de motos de invierno. En invierno ahora se entrenaba muy poco, antes se entrenaba muchísimo. La Fórmula 1 de este año han entrenado tres días. Eso es un mojón. Eso es un mojón. Eso es una mierda. Y entonces, estoy en unos entrenamientos de motos y acaba el día. Y a mí me gustaba mucho ir muy temprano e irme el último, porque pillabas más cosas. Era un viaje que te costaba un dinero, tenías que ir hasta allí. Entonces, me quedaba hasta última hora. Y entonces, un día a las ocho de la tarde, cuando ya se había ido todo el mundo, yo estaba a punto de irme, iba andando por la calle de boxes de Jerez y arrancaron un Fórmula 1 a mi lado. O sea, el bombazo que metió aquello. O sea, yo pegué un salto para arriba. ¿Has visto que el... Los gatos cuando era un pepino. Igual, 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 igual. Igual. Yo iba andando y pegué un salto. Casi me dio con el... Sabes que Jerez tiene como un techado. Casi me pego en la cabeza. Porque aquello, el susto que yo me lleve, para mí se queda. O sea, yo me da un ataque. Los Fórmula 1 de hoy, que meten mucho ruido, hacen ruido. Pero los Fórmula de entonces, cuando tú estabas en la recta de meta, en el muro, el suelo temblaba cuando pasaba uno. Pues imagínate cuando arrancaban 20. Ahora también es así, pero ya no es tanto. No, nada que ver. La gente se queja del ruido, pero el ruido... Lo del ruido era una cosa que te imponía, que te ponía los vellos de punta, aunque no fueras ni siquiera aficionado a aquello, porque era una locura. Y entonces me acuerdo que arrancaron un coche, entonces levantaron una persiana. ¿Y qué coche era? Era el Williams de Nigel Mansell. El Williams Labatz, con la publicidad de Labatz. Azul, blanco y amarillo de Williams. Ese fue el primer Fórmula 1 que yo vi delante de mí. Y dije, cojones, ¿esto qué era? Digo, a ver, un Fórmula... Entonces, ya al año siguiente, 89, ya fui acreditado como fotógrafo. Y a partir de ahí, pues he ido a una... ¿Pero fotógrafo de qué? ¿Qué empezaste? ¿De motos? ¿Fotógrafo de motos? ¿Fotógrafo de coches? No, yo empecé con las motos. Lo que pasa es que ya tenía cierta carrerilla en medios de comunicación genéricos. Yo trabajaba en interview, trabajaba en tiempo, trabajaba en tribunales. Me sonaba, me estoy en interview, me sonaba. Sí, lo que pasa es que eso la gente no lo asocia porque no tiene nada que ver. Yo he hecho fotos menos de paparazzi, he hecho fiestas... Yo vivo en Málaga, vivo en Málaga, está cerca de Marbella, entonces he hecho muchas fiestas, he hecho Jaime de Mora, Gunila, mucha fiesta, mucho evento, mucha presentación, mucha cosa del colorín sin ser paparazzi. Pero a mí lo que me gustaba era el deporte, yo con eso me ganaba mis dineros y después lo que yo iba allí a disfrutar con aquello viéndolo era cuando había primero motos y después coches. Y he hecho mucho golf durante 15 años, he hecho fotografías de golf y durante casi 20 coches, sobre todo los últimos 10 de mi carrera como fotógrafo, 10 años y he trabajado para McLaren, para Prost, he trabajado para Toyota, he trabajado para Minardi, he trabajado para agencias, LAT, Saturn, para todos esos he trabajado, para agencias MMP, una agencia holandesa, para Afro, una agencia japonesa, he trabajado para muchos medios sueltos, ingleses, alemanes e internacionales, incluso he trabajado en algún medio en España también. También, incluso. Sí, también. Bueno, he sido fotógrafo del campeonato 3. No, tiene ni puta idea. Bueno, yo 20 años he vivido de eso, yo idea tendré poca, trabajé para el campeonato de España de Fórmula 3, era el fotógrafo oficial de eso, fui el fotógrafo oficial del Open Nissan en los cuatro primeros años, cuando las World Series allí hubo una movida interna en la que me echaron, me echaron por una cuestión empresarial. Yo me hubiera echado a mí también. Fue cuando llegó Superfund, después se quedaron sin pasta, bueno, hubo una movida ahí extraña. Que a mí anímicamente me afectó, pero en realidad me busqué la vida después haciendo la Fórmula 3. Sí, fui muy feliz haciendo eso. Y en 2007, 2008, vi que lo que venía no me gustaba y me retiré. Me retiré. Estuve dos años haciendo un poco el tonto. Después empecé a hacer virutas en 2009 y ahora llevo escrito 10 libros de conferencias. Me invitan a hablar de cosas que se me ocurren y tal. Incluso hay quien piensa que tengo hasta criterio con esto de la Fórmula. Lo de Twitter, ¿cómo empezó? Porque virutas, todo el mundo, ¿no? Empieza 2009, hago un blog, del blog paso a hacer una web, de la web paso a hacer un portal con un foro, aquello ya tenía tal. Pero me di cuenta, después de varias cosas que ocurren, me di cuenta y digo, no va a funcionar. Porque no va a funcionar, no va a funcionar. Entonces hablé un día con Rosaleni, con Cristóbal, al que le debo mucho, le debo mucho a mucha gente. Cristóbal es uno. Le debo mucho a Cristóbal, permíteme que... Sí, 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 te muteo, ¿eh? Por si acaso, te muteo. Ya está quitado el cable. Si ves qué tal te muteas, ¿eh? ¿Sabes? Nada, 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 arreglado. Con el de Hacienda o lo que sea ahí, con el del banco, yo que sé, millones de euros para aquí, para allá, compra, vende, eso. Le digo a Cristóbal, Cristóbal, mira, tengo esto, va a ser un problemón, no va a funcionar. Esto es una putada que hago, dice, dame dos días. Entonces habló con el padre, que era el propietario de DF1, y me fichó como editor durante un par de años. Trabajé mucho, me pagaron bien, bueno, me pagaron lo que me tenía que pagar. Y después, pues poco a poco, pues después me ficha LAS, me ficha Hotdown, de Hotdown me echaron de muy mala manera, el peor medio en el que he trabajado en mi vida. Después ya me van fichando en Extraconfidencial, estuve siete años ahí, ahora estoy en Motor.es hace mucho tiempo. Las virutas pasan, las virutas se convirtieron en una especie de, es un producto que tiene una personalidad propia. Son columnas de opinión donde yo cuento cosas, cuento experiencias, cuento análisis y hago algo muy literario. Las virutas como tales tienen una cosa muy chula y es que tienen personalidad. Contar cosas de Fórmula 1 hay mucha gente que las cuenta, y las cuenta incluso mejor que yo o que otros que llevan tiempo. Hay gente muy, muy buena, muy buena haciendo un trabajo extraordinario. Pero las virutas tienen una cosa muy buena, alguna mala. Tienen una cosa muy buena, es que tú te lees una viruta y dices... Es de Zapico. Sí, es inconfundible. Yo no sé cómo se hace estilo, pero tú te lees una viruta y te dices, esto es de Zapico. Porque mezclo chistes, pongo chascarrillos, me invento palabras, hago bromas, hago análisis, cuento historietas, la historieta de la cría del otro día, cuento cosas, procuro contar cosas. Te voy a decir una cosa que me van a querer matar. Me aburre escribir de Alonso. Tú dices, ¿qué? ¿Qué? La vena gorda, ¿que te aburre Alonso? No, me aburre escribir de Alonso y te voy a explicar por qué. Porque Alonso está tan escrito, tan contado, tan explicado tan bien, que me cuesta mucho trabajo encontrar algo nuevo. Porque ya ha llegado alguien, gente. Entonces, no me aburre él. Me aburre tener que esforzarme en inventarme algo que no haya contado nadie, porque es muy difícil, es súper difícil. Entonces, ante esa cuesta arriba, me agoto antes de empezar. Ya, 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 ya. ¿Entiendes? No es que él me aburra. No, ni mucho menos. Es que, bueno, un piloto extraordinario. Que mucha gente ha malinterpretado muchas cosas que he dicho. Seguramente porque ya haya sido torpe y las haya explicado mal. Luego hablamos si quieres. Pero las virutas para mí es un placer compartir. Es mitad experiencia, mitad literatura, mitad análisis, mitad opinión. Ahí es un gazpachulo de cosas que las hacen bastante únicas. Después me las leo y veo las cagadas y digo, hostia, esto no tiene que haber salido nunca de aquí. Y últimamente trabajo en The Objective, donde estoy súper contento. Me paga muy bien. Hago un trabajo allí que me lo agradecen un montón. Trabajo demasiado. Es lo único malo que tiene todo esto. Trabajo mucho. Mola, mola mucho. Oye, hablando un poco de la Fórmula 1, Zapi, tú, por cómo eres y nada más que leerte, para ver un poco que tienes tu modo de ver las cosas y, por supuesto, también de contarlas, pero es consecuencia. Cada cual tiene el suyo, ¿eh? Cada cual tiene el suyo, ¿eh? Pero me gustaría saber un poco, claro, la Fórmula 1 está viviendo un momento particular. Se abre al mundo, se abre a Estados Unidos, gente joven, redes sociales, se le da un run-run que a veces es un poco falso, como el tema del Netflix, le dan un tono un poco así, como lo visten de una especie de película de tal. ¿Cómo ves tú el momento de la Fórmula 1? Si te gusta lo que ves, qué te gusta más, qué te gusta menos, la tendencia que estás siguiendo con los de Liberty. Bueno, me parece de putísima madre y te voy a explicar por qué. Hay gente que se opone porque echan de menos otro momento. Mira, vamos a ver. Tú, cuando tenías 10 años, veías el mundo desde abajo, así hacia arriba, ¿no? Y veías piruletas y bicis. Cuando tenías 20 años, ya empezabas a estar un poco más arriba y lo que veías eran motos y Renault 5 Copa y chicas. Con una silueta y con una melena y tal. Con 30 tacos, ¿tú tienes ahora cuántos tienes? Tienes 30 y alguno más. Vale, tú ves a tu mujer, ves a tu criatura, ves tu hipoteca, ves tu casa, ves tu curro, el curro que tienes que llevar dinero a casa todos los meses porque hay que llenar la nevera. Cuando tengas 50, yo tengo 56, cuando tengas 56, ¿tú sabes lo que vas a ver? Me quedan 20 y 25. Me quedan menos de los que ya he vivido. Entonces, cada década vas cambiando de anteojera. Yo tengo ya, mira, yo tengo, ¿dónde están? Yo para leer, yo he sido fotógrafo, fotógrafo cumplidor, vamos a dejarlo ahí. He hecho dos millones de fotos y yo tenía la vista del INCE. Yo te leí un folio a 15 metros. Ahora, sin esto, yo no veo menos que un murciélago. ¿Por qué? Pues porque necesito gafas para ver porque tengo presbicia. Los viejos, a los que tenemos más de 50, a veces incluso con 40, te hacen una cosa y es que a medio metro no lees un carajo. ¿Eso qué quiere decir? Cambiamos. Y a la Fórmula 1 le pasa exactamente lo mismo. Mira, la Fórmula 1 muta desde que se inventó la primera carrera de coches, es, venga, 1894, el Paris-Rouen aquel. Desde entonces ha ido mutando. Cuando en 1950 se corre en Silverstone la primera carrera de Fórmula 1 ya ha habido un cambio, ya es una Fórmula 1, no es campeón del mundo del que venga. No, no, esto ya es Fórmula 1. En los 70 llegó Berni, en los 80 llegaron las tabaqueras, en los 90 llegó el Turbo, un poco antes. En el 2000 llegó Schumacher y en el 2010 llegó el motor híbrido, en el 2014. Y ahora está el efecto suelo. Esto está vivo desde el punto de vista técnico, está vivo desde el punto de vista político, está vivo desde el punto de vista económico, desde mucho punto de vista. Entonces, negar lo que vivimos a día de hoy, primero es de gilipollas, porque es imposible negarlo y enfrentarte. No. Bueno, si tú disfrutas de los años 80, de que los coches llevaban unas alas boca abajo y tal, pues enhorabuena, pues quédate con eso. ¿Cuándo es la mejor Fórmula 1? Hoy. Mi idea al respecto es hoy, hoy es la mejor. La mejor es hoy, hoy. Ocurre que ha habido épocas más divertidas, ocurre que ha habido años más divertidos, ha habido etapas técnicas que han sido más divertidas. Pero la Fórmula 1 buena, mira, dentro de 25 años, habrá gente con 50 tacos que hoy tienen 20, que dirán, no vea, no vea en Canadá cómo iba Alonso, Alonso iba que no vea viejo, porque con Hamilton aquel, que era negro, no vea al tío la que se vieron. Pero eso es la Fórmula 1 de hoy, y los que viven hoy y no vivieron a Senna, no saben lo que era Senna, o Prost, o Lauda, que era anterior, o Ragazzoni, que fue incluso anterior, que lo jubiló Lauda, o Jim Clark. Siempre ha habido grandes pilotos, siempre ha habido grandes equipos, siempre ha habido grandes hazañas deportivas, y entonces, quitar valor a la de hoy, porque tú crees que otra fue mejor, es de gilipollas, ¿por qué? No es comparable, y además entiendo que no saber disfrutar de lo de hoy, es estar un poco perdido. Mira tío, si te disgusta la Fórmula, no la veas, pon la NBA, o ponte la IndyCar, que está muy bien, que últimamente el Palau gana y tal. Entonces, ¿cómo lo veo? Pues lo veo de puta madre, ¿por qué? Pues porque después de un tiempo, cuando hubo una parada biológica, después de la marcha de Schumacher, en la que todo se fue un poco al cuerno, me parece que en 2012, 2013, la audiencia media era la mitad, que en 2005. En siete años, siete o ocho años, hay un cálculo por ahí, no me acuerdo muy bien. ¿Hablas de España o del mundo? En el mundo, en el mundo. La audiencia, una vez que Schumacher deja de correr en Ferrari en 2005, hay un antes y un después. Me da igual si es Hamilton el que queda, me da igual si es Alonso, me da igual. Lo que sí que sé es que hay una curva que va hacia abajo y en los siete o ocho años siguientes se queda la audiencia en la mitad. Y ahora está remontando. Gracias a qué? Aquí hay vídeos en el YouTube, aquí hay redes sociales, aquí está el Drive to Survive, que yo vi una vez 40 minutos de un capítulo y vi 20 minutos de otro y dije no vuelvo a ver esto porque me aburrí, me aburrí. No veo nada de esto, pero no veo otras muchas cosas y tampoco pasa nada. Pero si te fijas, ahora hay bares de videojuegos de la Fórmula 1. En Londres hay uno y van a ver... Sí, me lo pasó un amigo el otro día. Brutal el sitio de Londres. Tengo los vídeos... Verde, están buscando personal que hablen español. En España va a venir uno. Sí. Madrid, Barcelona... Yo creo que Madrid. Hay eso. Hay un merchandising cojonudo. Hay 10 equipos. Un equipo de... Mira, en el año 2010, alguien me dijo, Zappi, ¿te quieres comprar un equipo? No, evidentemente no. Digo, ¿cuál te vende? Dice, esto me lo dijeron en... Es que me quiero acordar qué año, 2011, 2012. Dice, toloroso te lo vendo por 80 millones de pavos. Digo, yo no tengo 80 millones de pavos. Hoy, toloroso vale 500. Pero es que, ¿sabes por qué nadie quiere vender equipos de Fórmula 1? Porque dentro de cinco años van a vender 2.000. Ya ves. Esa que es increíble. Porque es el cálculo de cómo se están viendo las franquicias deportivas. Mira, el deporte, hace 30 años, había balonbolea, había taekwondo, había water polo, había no sé qué. Lo siento, lo que voy a decir no va a gustar. Los deportes... potentes son 6 o 8. Fútbol, baloncesto, tenis, golf, coches, motos... Para de contar. No hay mucho más. Y eso, ese interés se ha concentrado en esos y los demás, todos juntos, todos los demás, el badminton, gente como Carolina Navarro, gente en España incluso, no consiguen arrastrar ni la décima ni la centésima parte de audiencia detrás con todo el negocio que ello conlleva. Hablamos de audiencia y hablamos de negocio, que es muy importante lo del negocio. Esto es fundamental. Porque el negocio además tira de esto. Si no hubiera negocio en la Fórmula 1, no habría el Drive to Survive, no habría una serie que están preparando, no habría la película de Brad Pitt, no habría un montón de cosas más que todavía lo hace, se realimenta y se engorda y crece toda la vida. Cuando compra Liberty a Bernie Eccleston, yo pensé, digo, vaya bombazo ha pegado Bernie, se ha metido a la pasta, qué caro, fueron 8.000 millones, 4.000 y 4.000. Tenían que haber pagado el doble. Tenían que haber pagado el doble, macho. No, pero espérate, hay unos tíos de Arabia Saudia que han dicho, te compramos la Fórmula por 20.000. 20.000, mira, dentro de 6 o 8 años va a costar 50.000. Es que es increíble, fíjate, el negocio que han hecho el bigote y el otro. El Chase Carey, que ya está quitado de la circulación, bueno, está Dominicali que le va muy bien, creo que ha hecho, cuando la pandemia han hecho una gestión extraordinaria, creo que han hecho, bueno, hay cosas en las que estoy de acuerdo y cosas que me gustan quizá menos, por ejemplo, tú y yo vamos a ver, antes del año 2030, 2030, no lo sé, pero nosotros vamos a ver 30 carreras en el calendario. Dicen que lo que quieren hacer es 2030, 30 carreras, eso es lo que es el rulebook. Eso me lo has leído a mí hace 4 o 5 meses diciendo, señores, a ver si no pasa esto y después, ¡pum! Bueno, a mí me lo dijo José Mari Rubio, no sé si lo habrán leído él, pero me lo dijo José Mari. Yo esto lo he hablado con él, yo esto lo he hablado con él, sí, y le he dicho, José Mari, ¿a ti te parece esto? Y pensamos lo mismo, no es ya un rumor, sino es una cosa, mira, los que analizamos cosas de la Fórmula 1, opinadores, analistas, la Fórmula es una cosa gigante, es que es una cosa enorme, no se puede abarcar todo, yo llevo hoy 20 años y es imposible saber todo, es imposible, es una cosa gigantesca, hay marketing, hay tecnología, hay ciencia, hay cálculo matemático, hay, o sea, es una cosa no te puedes ni imaginar, pues sí, tú solo sabes, qué puñetas. Hay gente que son muy buenos analistas de tiempos, hay gente que son muy buenos analistas de pilotos, yo sé tíos que tú ven a un piloto caminar y te dicen cosas, ¿por qué? porque han visto mil, a mí se me dan, y perdóname la inmodestia, se me dan bien dos cosas, a la mayoría se me dan muy mal, a veces me explico como el culo, hay gente que sabe muchísimo más que yo y lleva muchísimo menos tiempo que yo, se me dan bien dos cosas, uno, explicar fácil, cosas complejas, las virutas, todo el mundo las entiende, todo el mundo las entiende, nadie, no dejo huecos, y segundo, se me da medianamente bien ver las tendencias, ¿qué va a pasar? Dices tú, menudo fantoche, que adivina el futuro, no, yo no adivino el futuro, no adivino el futuro, es muy fácil, mira, el hombre del tiempo, cuando dice el tiempo que va a hacer, ¿qué hace? Se asoma por la ventana, ve que es invierno, ve que hace frío, ve que hace viento, ve que está nublado, ve un rayo y que dice, va a llover, claro, ya está, y entonces, Aston Martin, Aston Martin nos ha dejado a todos como imbéciles, pero lo de Aston Martin no es una sorpresa, sorpresa es el resultado, no que haya mejorado, cuando tú coges y metes un calderado de pasta en un equipo que está en la zona media, y fichas a los mejores tíos de Mercedes, equipos completos de partes concretas del coche, toda la gente que hace la parte delantera del Aston Martin, arrastra, vienen de Mercedes, el equipo de tíos que hacía el tren delantero de Mercedes está en Aston Martin ahora mismo, no uno o dos, no, no, el equipo entero, cinco o seis tíos, la gente que ha hecho la panza del Aston Martin, vienen de Red Bull, aéreo, y ves que el Lorenz Stroll, que es el que lo compra, todo lo que ha tocado hasta ahora, le ha funcionado, esto es más largo, esto es más largo, pero qué ocurre, dices tú, vamos a ver, fichan a Alonso, fichan a tíos buenos, meten mucha pasta, eso va a acabar funcionando, pero te digo más, lo de este año es una sorpresa, y que esté en segundos, ahora terceros, que empieza a ser más razonable, es una alegría para cualquiera que le guste la Fórmula 1 en general, pero les ha sorprendido incluso a ellos, esto no se lo esperaban ni ellos, eso lo han dicho, nosotros esperamos ser cuartos, queda justo lo que Virutas, cuando le dicen Zapi, ¿cómo va a estar el año que viene? Digo, van a estar cuartos, ¿por qué? Porque las mejoras tienen que ir en esta medida, pueden superar a los equipos medios, pero no van a llegar a la parte de arriba del todo, que han llegado, que han llegado, oye, enhorabuena, nos han dejado como, como zoquetes a unos cuantos, pero, en solicificar eso, en consolidar eso, generalmente tardan años, eso no llega de un día para otro, y menos con la, con la reglamentación que hay ahora mismo, que es muy restrictiva a la hora de hacer inventos, tú luego pones las alas boca abajo, no puedes poner una rueda más grande, no puedes, no, lo de las cajas, los bloques estos, que explicó el otro día Albert Fábrega, de aquí no te puedes salir, y entonces, hacer ahora lo que hizo el Brown, hacer un loophole de estos, es casi imposible, ha sido a base de hacer muy bien, muy bien, cosas que ya sabía que funcionaban. Hablemos de tendencias, Virutas, tenemos una tendencia muy positiva de Aston Martin, por todo el contexto, y por los resultados, y efectivamente han empezado mejor de lo que muchos esperábamos, y te añado algo más, lo importante no es llegar, es mantenerse. Correcto, y tenemos una tendencia, que me gustaría saber un poco tu opinión, de Ferrari, porque para mí, tenemos a Carlos Sainz, que yo siempre le he defendido, no ahora, y hay gente que opina como yo, y gente que no, lo cual es maravilloso, también tiene a Leclerc, que para mí es una dupla de pilotos, muy buena, en pista, y muy buena fuera de pista, así que es cierto que ahora Leclerc, me está dejando un poco descolocado, por los movimientos que está haciendo, pero me gustaría saber un poco la tendencia, tú cómo ves, Ferrari, si tiene capacidad, cuál es el problema de Ferrari, porque llega Frederic, va a ser un tío que ha ganado muchas cosas, y que yo creo que es un carrerista, no sé si es un, no creo que sea un Christian Horner, pero creo que es un tío potente, creo que es un tío potente, y sin embargo tenemos un Ferrari, que no sé muy bien yo por dónde cogerlo, no sé cómo lo ves. Mira, te lo voy a decir muy fácilmente, Ferrari tiene dos o tres problemas, a mi entender, hay un problema geográfico, muy tonto, les cuesta mucho trabajo encontrar ingleses, que quieren ir a trabajar allí, ellos dicen, eso cómo va a ser, cómo no van a querer ir a Ferrari, claro, cuando tú vas allí, te das cuenta de por qué son algunas cosas, Ferrari tiene un problema, muy buen punto este, bueno, eso de entrada, mira, cuando un ingeniero de McLaren, se cambia a Aston Martin, está ahí al lado, está a 150 metros, o uno de Red Bull se va a Alpine, ¿sabes lo que pasa? Su casa es la misma, los niños van al mismo colegio, y va a comprar el mismo Mercadona, es una movida, Italia es un caos, Italia es un caos en general, sí, no, sí, vamos a ver, Italia es un lugar maravilloso, increíble, pero tú vas ahí con la familia a un inglés, y buscas colegio, y buscas tal, y se compleja un poco la movida. mira, punto primero, si tú te mueves de equipo inglés a equipo inglés, tu vida apenas cambia, tú lo que haces es que cambias de coche de empresa, si eres un jefecillo, y después tu casa es la misma, tu mujer va a la misma peluquería, o tu marido, o lo que tengas, quiero parecer, los niños van al mismo colegio, y en vez de andar con el coche 40 kilómetros, pues andas 80, pero más, básicamente es igual, de entrada, en Italia, tienen un problema geográfico, y es que, dicen, si hablas tres lenguas, eres trelingüe, si hablas dos lenguas, eres bilingüe, si hablas solamente una, es porque eres inglés, entonces, ¿qué pasa? cuando tú eres inglés, sacarte de tu entorno, es complicado, es con los ingleses, beer, gold, y para de contar, entonces, para ellos, sobre todo, para tíos de mucho valor, a los que se paga muy bien, dicen, hostia, es mi Italia, tío, que hablan eso raro italiano, sin mis colegas, y no sé cuántos, allí aguantan muy poco, allí ingleses hay muy poco, el job clear, es una cosa muy extraña, en que lleva allí tanto tiempo, es una cosa súper extraña, súper rara, no hay, de entrada no hay, eso quiere decir, que los ingleses son muy buenos, no, es que toda la dinámica, de la industria, se mueve en torno a Oxford, todo lo que sea, estar lejos de Oxford, es complicarse mucho la vida, Sauber, Toror Rosso, Ferrari, siempre están cojeando, con cosas, entonces, punto número uno, segundo, Ferrari, ha hecho las cosas, un poco a la española, cambias al de arriba, y dejas a los de en medio tranquilos, o cambias a los de en medio, y dejas en paz al de arriba, ¿no? Entonces, cuando estaba Montecémolo, Montecémolo era como las columnas de Hércules, estaban ya agarradas, entonces, se iban cargando jefecillos, y al final, Montecémolo era el mismo, entonces, ¿qué pasaba? Nada, en el caso de, cuando estuvo Alonso, ahora, ¿qué ocurre? Han dejado a todos los que había, y han cambiado a la cabeza rectora, si, dejasen hacer a Freddy Baser, que es un tío que ha hecho funcionar todo lo que ha pasado por sus manos, y ha sido campeón prácticamente de todo, si lo dejasen hacer, Freddy, ¿cuándo ocurre eso? Cuando llega Schumacher, los tíos, aprietan así, las ganas, y dicen, Schumacher, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, Schumacher dice, mira, esto, 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 y esto, entonces, aparecen por allí, Ross Brown, aparece por allí, Rory Bale, Ross Brown, que es galés, Rory Bale, que es sudafricano, aparece por allí, Jean-Tot, que es francés, que apareció cinco años antes, cuidado, ¿qué ocurrió? Se llenó de gente, que no es que fueran los mejores de Italia, que en Italia hay gente muy, muy buena, se juntaron allí los mejores del mundo, si el tío que hace los mejores escapes del mundo, es coreano, y tú eres el mejor equipo del mundo, y yo no dudo que Ferrari lo sea, el coreano ese que hace los escapes con la punta de la nariz, allí con los escapes, ese tú tienes que estar allí, y si tú no estás allí, no estás gestionando bien tu equipo, mira, te voy a contar una cosa, te voy a contar una cosa de Ferrari, tengo un amigo que está en Ferrari, y el tipo me dice, Ferrari es de puta madre para ganar dinero gracias a tu trabajo, a ver, ¿cómo es eso? Sí, ¿cómo es eso? Sí, te voy a explicar, te voy a explicar, este tío, en Ferrari hay dos tipos de empleado, el empleado de plantilla y la contrata, el empleado de plantilla tiene un Landjar de color rojo, no lo sabías, y después los contratas llevan un Landjar de color azul, donde cuelga la tarjeta de acceso que les da para entrar, para salir, va a picar, este tío es azul, no es un mandatario, es azul, Chávez Marcos es rojo, que es también amigo, y entonces el de la tarjeta azul es un ingeniero que lleva, venga, la suspensión, y le dice al jefe, al jefe del departamento, jefe, me voy a quedar tres horas más, dice, empaca, te la firmo ahora mismo, tres horas más, que son 100 euros más, por ejemplo, es un ejemplo, 100 euros más, si tú te haces tres horas más todos los días, tú al final te juntas con una pasta en horas extras, horas extras que tú le echas al equipo, si al final, atento, aquí está la clave de todo esto, si al final del año, Ferrari, ese departamento, no se ha gastado todo ese dinero en mejorar el coche, al jefe de ese departamento, le cae una bronca, porque dicen, atento, aquí está la clave, no hemos ganado, porque tú no te has ganado, no te has gastado todo lo que te hemos dado para que te lo fundas en mejorar el coche, o sea, tienen un presupuesto que están obligados a fundírselo, porque si no se lo han gastado entero, no se han gastado todo lo que han puesto en sus manos para mejorar esto, fíjate, ¿cómo? Sí, 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 o sea, que te has ahorrado dinero, no, no, aquí no se ahorra nada, te lo tienes que fundir todo. Esto es cuando yo vivía, yo vivía en Londres y había un tío que pagaba todas, esto es muy fuerte, nos juntábamos 14 personas y pagaba siempre él, yo digo, pero qué barbaridad, Londres, a 200 pavos cabeza o 150 pavos cabeza, y un día le pregunté, y trabajaba, y trabajaba en la Junta Andalucía, y tenía unas dietas que gastarse y decía, yo tengo unas dietas de 3.000 euros al mes y me gasto 3.500. Y si no te las fundes, al año siguiente te las quitan. Y se jodía 3.500 pavos al mes de dietas de por allí porque si no le bajaban el... Es heavy metal, ¿eh? Y si no le bajaban, le bajaban dinero, igual hay que gastar siempre de más. Sí, 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 me lo creo porque tengo alguna información al respecto. Tengo un amigo que trabaja en la Junta Andalucía, que el tipo, es un alto cargo. Le nombran un poco a dedo y resulta que un día le llega el chofer del departamento donde él está y dice, por favor, coja usted el coche. Dice, no, yo me arreglo con taxis, con Uber y tal, que es más barato. Dice, no, no. Es que si yo no hago un número mínimo de horas al año, 300 horas, no sé, no tengo cuantas ideas. Si yo no hago eso, Hacienda entiende que es que usted no necesita el coche y a mí me echan a la calle porque le quitan usted el coche. Así funciona. Ferrari. Bueno, Ferrari, en este caso concreto era eso, ¿no? Pero Ferrari tiene muchas más cosas que contar. Yo directamente lo que haría era Dinah imitaba al final de Ferrari y lo rehacía desde cero. Ferrari tiene gente muy buena, lo que creo que hay mucho para hablar, que además tampoco estoy muy seguro que sea exactamente lo que ocurre allí. Los del sur con los del sur, los del norte con los del norte, este que dice, todo muy latino, todo muy de esto. Entonces, ¿cuándo funcionó? Pues mira, esto lo he contado mil veces, cuando llegó Napoleón, que metí una hostia en lo alto de la mesa, todo el mundo firme. Esto lo he contado mil veces, el Jantot le fichan el año noviembre del 94, algo así, 95. Y entonces, había unos entrenamientos que jure que fueron en Jerez. En Jerez, te refresco la memoria a gente que no recuerda aquello, Ferrari entrenaba en invierno, años 90, del orden de los 40 días al año de entrenamientos. 40 jornadas de entrenamiento que además la mitad las pagaba Bridgestone. Bridgestone, pagaba el entrenamiento de Ferrari para que se dieran los neumáticos que los demás se comían tal y como Ferrari había dicho que era como iban bien. El resto de clientes decían, oye, es que le hago más o mudura. Te la envainas. Que Ferrari dice que son de puta madre, que te den por el saco, que eso es lo que hay. Entonces, ¿qué ocurre con Ferrari? Se hacían esas 40 o 45 jornadas, 6 o 8 días seguidos ellos solos en el circuito, el circuito cerrado para ellos. Después, los dos últimos días llegaba a Jordan y estaba con ellos dos días más. Después se iban, después volvían otra vez. En aquellos entrenamientos fichan a Jan Todd, le dicen, señor Todd, ¿quiere usted ir a los entrenamientos? Cuando había el equipo de carreras y el equipo de pruebas. Había dos equipos paralelos trabajando. Y dice el tío, sí, vamos a ver esto cómo funciona, a ver las caras, a ver todo esto. Entonces, el tío llega allí y les puso a bailar. Les puso a bailar, claro. No, no, atento. Esto lo he contado muchas veces. Llega el tipo por la puerta de la carpa y llega y estaban comiendo. Y hace el tío así. ¿Te acuerdas la escena del mono ese, el mono tenso ese que hay en Padre de Familia, la serie del dibujo animado ese del mono? El tío se queda allí con... Dice el tío, ¿eso qué es? Dice, ¿el qué es el qué? Dice, ¿eso qué encima de la mesa? Estaba allí comiendo una pasta. Se come estupendamente el Ferrari. ¿Qué había? Había una botella de vino. Dice el tío, ¿una botella de vino? Dice, sí, sí, ¿y qué hace una botella de vino ahí? O italiano, una pasta, el vino, el piante y tal. Dice, no, 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 no. De vino nada. Pero como que no, esto es una tradición, tenemos además un patrocinador que es el vino de espumante de no sé qué y tal. Dice, no, no. Aquí hay gente trabajando que se está atornillando las tuercas de un señor que está jugando la vida en la pista. Aquí no entra una gota de alcohol. Coño, señor Cho. Dice, ¿qué manda aquí? Entonces, se acojonaron los tíos y retiraron el vino. ¿El tío qué fue lo que hizo? Se comportó como un... Le llamaban el pequeño Napoleón. Era así chiquitajo, francés y tal. Bien. Pero el tío hizo funcionar aquello. El tío hizo funcionar aquello trayendo a la gente necesaria y los puso a bailar a todos. Bueno, no ha habido racha que haya tenido Ferrari más exitosa que aquella. Trayendo a un piloto alemán que caía muy mal en Italia. Decían el Il Tedesco. Il Tedesco. En el norte de Italia le llamaban Sochmacher. Sochmacher era el mamón, el mamonudo, el mamazo, el no sé qué. Era un insulto. ¿Por qué no cae bien? Pero ahora bien, el cabalino ganaba. Ya que ello fue... Nunca se ha vuelto a repetir desde entonces. Llevan 15 años ahí y no se llama nada. Oye, te quiero sacar otro tema un poco así interesante. A ver cuál es tu opinión. Hace... Este año va a ganar Verstappen. Está la cosa. Evidentemente. El año van... Llevan 8 de 8, ¿eh? Sí, nada. Cuando llevaban 4 de 4, cuando llevaban 4 de 4 yo escribí un artículo diciendo señores, tiene toda la pinta que va a pasar un 1988 otra vez, ¿eh? No, anda ya, me zapeca, que está aquí Aston Martin, digo. Espérate, espérate. El año pasado ganó en Suzuka cuando faltaban 5 carreras, pero el anterior ganó la última carrera, la última vuelta y ganó el campeonato y tal. Pero durante el año hubo mucho movimiento. Mucho movimiento con... Bueno, ya no te digo lo de Silverstone, que por supuesto, o lo de Monza, pero todo el año yo ahí he defendido y además la verdad es que me da igual quién gane de los dos, sinceramente. Yo prefiero que gane Fernando o Carlos a partir de ahí. Yo prefiero que gane un español. Claro, claro. Yo prefiero que gane un español, pero en realidad esto no es un concurso de popularidad. La gente entiende que como a mí este me cae muy bien que tiene que ganar. Oye, a mí usted es que no... Es que eso no ocurre así. Estoy de acuerdo. El que gana no es... Es más, es más. El que gana no es siempre el mejor. Es el que mejor lo hace. En 2016 el mejor piloto fue Lewis Hamilton. ¿Quién ganó? Nico Roswell. ¿Por qué? Porque lo hizo mejor. Porque sumó más puntos. Sin embargo, Lewis Hamilton fue más rápido, hizo más poles y ganó más carreras. Pero al otro, bueno, pues le salió el tema y lo hizo estupendamente, que no es nada mal piloto, ni mucho menos. No es esto. Pero siendo mejor piloto entre los dos, Lewis ganó el otro. ¿Por qué? Sumó más puntos. Fin. Así es. Y de este año... Esto lo tengo que explicar. No, no. Total, no. Pero está bien. Está bien explicarlo porque lo tiene todo el mundo, además. No ganó el mejor, ganó el que mejor lo hizo. Está de lujo. Y en ese campeonato de pelea a muerte con Michael Massey al final, todo lo que pasó, pero lo que me gustaría preguntarte es, durante el año, mi percepción es que Verstappen, dentro del mismo reglamento, pero Verstappen como que estiró el chicle. Eso me pareció a mí en final de recta de Barcelona, en final de recta de Imola, en final de recta de Monza, en todos los sitios. Es como que Hamilton venía de ser el dominador y no le hacía falta bajar al barro hasta aquí. Ya no te digo hasta aquí, hasta aquí. Y Verstappen le metió un rapapolvo en la inmensa mayoría de momentos que tuvieron en paralelo que lo dejó doblado. ¿Cómo viste tú eso? ¿Cómo veías tú a ese Verstappen y a ese Lewis Hamilton? Es muy interesante. Los pilotos veis la cosa de una forma diferente. Ni mejor ni peor, sino tenéis una visión muy personal, cosa que yo envidio de una forma profundamente. Esta visión que tú tienes me parece envidiable porque veis algo que yo no veo. Cuidado, no es que yo no vea esto que tú me expliques, que lo veo, que sí, que me doy cuenta de que esto es cierto. Lo que tú me estás contando es algo relativamente sencillo de entender. Mira, los pilotos tienen que aprobar 10 o 12 asignaturas. Uno se aprueba más, otro se aprueba menos y los que ganan son los que más asignaturas. Es igual que el bachillerato. Y entonces, en el caso de los pilotos finales, los pilotos a día de hoy, lo que voy a decir no te va a gustar. Su índice de aportación en cuanto al resultado es muy limitado. Es muy limitado. Ahora te lo explico un poco más. Donde se nota de verdad la diferencia es cuando están arriba del todo. Cuando están arriba del todo que hay los tres o cuatro que están arriba del todo que están peleando por el mundial, ahí es cuando se nota de verdad cuando hay una verdadera diferencia. Sí, por supuesto. Te voy a dar un ejemplo fantástico. La gente está que hierve con Alonso en Aston Martin. Alonso mejor que nunca y tal. Digo, no. Alonso no es mejor que el año pasado. Es igual. Es igual de bueno. Decir que hoy Alonso es muy bueno es decir que el año pasado era muy malo y Alonso no era malo el año pasado. Era muy bueno también. Le ha cambiado el coche, le ha cambiado el equipo, le han cambiado los resultados. ¿Eso qué quiere decir? Que ahora tiene otra maquinaria y han cambiado pues su posición en la tabla. Pero el año pasado no era peor piloto que este año. Peor piloto que este año era hace 20 años. Que era un Alonso diferente. El Alonso de este año es distinto. Distinto quiero decir que no es distinto. Lo que a lo mejor es su felicidad, su alegría. Me gusta mucho verle cuando sonríe porque se ve que disfruta, que es feliz. Cosa que en los últimos años hacía mucho tiempo que no se le veía contento. Digan lo que digan. Digan lo que digan. Digan lo que diga Alonso. No era feliz. No transmitía lo que transmite ahora. Ahora tiene una sonrisa de oreja a oreja. Exuda felicidad. Y eso se transmite al equipo y el equipo se lo devuelve siempre. Mira, Alonso, ¿sí quieres hablar más de Alonso? Bueno, sí, por supuesto, pero como sé que, pero vamos a hablar de Alonso, pero no te me escapes de lo de Verstappen y Lewis Hamilton hace dos años. ¿Cómo veías esa pelea? ¿Cómo veías el momento de forma de cada uno de ellos? Sí con un pero, sí con un pero. Los pilotos, todos, pasan por un ciclo, llegan, suben, crecen, algunos se estabilizan. Lo de Alonso es increíble, es increíble, que lleve tantos años. Y entiendo que es probable que Hamilton, al que no le veo flaquear, no se lo veo, puede que no esté en el pico máximo de su rendimiento personal. Puede que no esté ahí, siendo un piloto extraordinario, siendo un piloto extraordinario. Max, a día de hoy, hoy, junio, mayo, mayo de 2023, hoy es el mejor piloto que hay en la parrilla. Hoy, Max, Max Verstappen, porque tiene una serie de elementos de calidad que marcan, marcan una diferencia. dentro de ellos está, es un conjunto de cosas. Yo creo, un pequeño paréntesis, yo creo que el mejor hoy de la parrilla es Fernando y ahora si quieres te lo argumento el por qué Fernando está un puntito bajo mi punto de vista, un puntito por encima del Verstappen de hoy, creo que está un puntito por detrás del Fernando de hoy. Y ahora entramos ahí en ese debate. en el caso de la guerra entre Max y Luis, tienes que ser rápido, tienes que ser agresivo, tienes que ser un montón de cosas. Pero hay un extra que está al final de la recta de meta cuando se enfrentan el uno contra el otro y es la prueba del gallina, ¿no? ¿Quién es el que levanta el pie el último? Y el último ahí es Verstappen a día de hoy. ¿Por qué? Porque le echa más chulería, porque le echa más ambición, porque le echa más mala leche, porque le echa una serie de cosas que quizá el otro que también lo alberga, pues ya está un poco, no quiero decir que esté de retirada, que todavía no lo está, pero no está en ese pico de eficiencia en el que necesita ser chulo, agresivo, killer. Lo verdad, lo verdad, la verdad es que a mí no me gustó lo de Michael Masi de la última vuelta, me pareció una vergüenza en el sentido de que lo entendí mal, pero también, sí, pero, de que el reglamento fue él, fue el juez Dredd, fue el juez Dredd que decidió quién se desdoblaba y quién no, porque tal y cual, pero, para mí, ganó claramente el mejor en el 2021. Sí, para mí sí. Sí, sí, exacto, vamos a ver, se hizo una justicia poética, lo que se hizo es a través de una situación torticera, poco clara, mal definida, y bajo una regulación que es mejorable. Correcto, bien, 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 he resumido bien. de lujo, vamos, además que le das los 4 o 5 puntos de ataque o flancos al argumento y cierras el círculo, vamos, así, vamos, te lo compro a tope, te lo compro. Tema, Fernando Alonso, por ir rematando, que tampoco te quiero aquí liar, llevamos una hora ya. ¿Cómo que rematando? Si acabamos de empezar. Llevamos una hora. Bueno, ha entrado mi mujer por la puerta y debe estar la niña que la debo gritar. Qué liada, tío, qué liada. Pero bien, bien. Mira, has dicho una cosa que además, Fernando, yo creo que hace hincapié y además te lo compro 100%, y creo que es así, y es que cuando le dicen a Fernando mi opinión, o sea, en mi opinión, cuando le dicen a Fernando es que qué buen momento estás pasando ahora y tal, y yo creo que él dice qué cojones, tío, yo era igual de bueno cuando hacía decimos segundos con el Arbino, con el Onda. Es lo mismo que te acabo de decir ahora mismo. de acuerdo. El Fernando del año 2003 no es el Fernando de hoy, pero el Fernando de hoy es más o menos lo mismo que había hace tres o cuatro años. No es muy difícil. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Con la pequeña diferencia es que muchas personas cambian su rendimiento en base a su estado de ánimo, en general, muchas personas. El ciclo vital. Sin embargo, Fernando, yo creo que a mí lo que más me impresiona de él es que sea de día, de noche, haga bueno, haga malo, tenga un coche bueno, un coche malo, el tío siempre está en un nivel atómico. Correcto, mira, correcto, bien, bien, bien. En muchos vídeos hay Peña que ha percibido que Virutas es anti-alonsista porque ha dicho que no va a ganar. Vamos a ver. Una cosa es que considere que Alonso no es un buen piloto, cosa que al revés, he tenido peleas por defenderle en ese sentido. Otra cosa es que la gente no ha reparado en que hay unas circunstancias que le rodean que le permiten hacer unos resultados u otros. Una cosa son los resultados, otra cosa es el rendimiento, que la gente los confunde. Y hay Peña que piensa que como es muy bueno, pues ya va a ganar. No, es que eso no funciona así. Cuando cruza la meta un tío, cuando cae la bandera a cuadros, cruza la meta tres cosas, tres entidades distintas que se unen en un triángulo que son el piloto, el coche y el equipo. Para ganar, el que gana de verdad, Stappen va a ganar este año. ¿Por qué? Porque él es muy bueno, porque tiene un coche muy bueno y porque tiene un equipo muy bueno. El año pasado Alonso, que era un piloto muy bueno, tenía un coche mediocre y tenía un equipo peor todavía. Vamos a dejarlo mediano, vamos a dejarlo ahí. Cuando tú tienes dos elementos de esos que están muy bien, tienes un muy buen coche y tienes muy buen piloto, puedes hacer cosas y a día de hoy Aston Martin no tiene un equipo ganador. No, no gana carreras, no lucha por títulos, no, 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 no. No tiene un coche ganador y tiene un equipo que es mejor que el coche todavía, yo creo. Bueno, pero tiene un coche, tiene un coche que es un coche casi, casi, es un coche bueno y piloto bueno, entonces ya puede hacer cosas. Ahí ya tal. Para ganar, ganar de verdad títulos y todo esto, necesitas los tres elementos. Sin eso, no ganas. Y si la peña cree que Alonso llega a los sitios y se saca la gorra y hace así, hace como como Carlos Jesús y ya ganan, porque la gente me parece a mí que está muy... Carlos Jesús, mucha gente que no sabe quién es, porque hay mucha gente joven, pero Carlos Jesús es... Carlos Jesús, correcto. Y entonces, ¿qué ocurre? Mira, eso ocurre en el ciclismo o ocurre en el tenis, pero en el automovilismo no. Tienes que contar con un equipo que te funcione, que te sepa evolucionar el coche, que te dé unas buenas paradas en el pit stop, que te ayuden a la hora de la estrategia. Tienes que tener un equipo detrás, tienes que tener tu banda. Tienes que tener un coche y tú tienes que valer. Hay pilotos que están muy bien, que tienen coches reguleros y no van a avanzar de ahí. Y eso no los hace pilotos malos. Hacen malos los resultados de un piloto correcto. Vamos a dejarlo ahí. Es una cosa que la gente no entiende. Entonces, cuando Alonso llegó a McLaren-Honda, no voy a hacer la que me cayó, cuando dije no va a ganar nada en dos o tres años. El problema no era Alonso, no lo entendieron. Y lo razoné muchas veces. Era que falló McLaren y falló Honda de forma estrepitosa. Es más, le pusieron el motor Renault y aquello mejoró, pero mejoró en base a la fiabilidad. Tampoco mucho. A la potencia. ¿Sabes? ¿Y eso hace malo a Alonso? No, no. Alonso no es malo. Es malo sus resultados. De hecho, la década de Alonso, desde que dejó Ferrari hasta hoy, que han pasado, dejó en cuanto, en 2000... Diez años, ¿no? Por ahí, ¿no? Diez años. Esa década, lo que voy a decir, no va a gustar nada. Ha dinamitado su estadística. O sea, Alonso, que tenía que tener, mano en el corazón, tenía que tener cinco o seis títulos, tiene dos. Pero lo peor no es eso, que también. Lo peor es que de estar cuarto, quinto, sexto, en el escalafón, que es donde a lo mejor tendría que haber estado, está el quince o el veinte. No sé en dónde está, no tengo ni idea, hablo por hablar. ¿Pero por qué? Porque esa última década, que me parece prodigioso, que haya sido capaz de mantener su valor y de mantener su calidad como piloto, eso es un prodigio. Cuando la gente a veces se pone muy nerviosa cuando no escucha lo que quiere escuchar. ¡Ay, que qué, tú sensible, tú sensible! Mira, mira, Alonso, si me dicen, hace poco me dijeron, Zapi, elige el piloto del siglo, digo, sin duda Alonso, pero no por bueno ni por veloz, sino por la longevidad y la consistencia de su eficacia. Schumacher tuvo cinco años y después lo devoró Nico Rosberg, que no es un piloto de la Virgen. Vettel ganó cuatro títulos, pero no marcó un antes y un después. Schumacher sí. Alonso podía haber marcado un antes y un después y no lo consiguió porque fue la persona oportuna en el momento equivocado. Ha tenido una enorme mala suerte en algunos casos y un desatino en otros. No ha sido desatino siempre. Cuando se fue a McLaren en 2007, se fue al mejor equipo con el mejor coche. Le salió mal y la culpa no fue de él. Después se volvió a Renault y la Renault de 2008 y 2009 ya no era la Renault que le había hecho campeón. Cuando se fue a Ferrari hizo justo lo que tenía que hacer, irse a Ferrari. ¿Qué pasó? Ferrari no le funcionó. Cuando se fue a McLaren Honda aquello era crónica de un desastre anunciado. ¿Quién puñetas? ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Quién pensaba que iba a hacer algo bueno allí? Él sí, en suficiente como piloto. Como resultado era imposible por muchas razones. Lo he explicado muchas veces. Honda que llega de vuelta, un motor que no ha entendido que cuando se fueron... Esto es muy largo de explicar pero básicamente aquello era imposible. Y cuando se volvió al PINE ¿no ves tú la de mierda digital que me llovió cuando dije no va a cambiar nada? ¿Por qué? ¿Va a ganar el título? Digo, no va a ganar nada. De hecho, no ha ganado nada. Hizo un podio en dos años. ¿Por qué? El problema no era Alonso, era el equipo. Si tú llevas a una estrella a un equipo y no lo acompañas de un cambio dinero, la pregunta es ¿cuando llegó al PINE llegó pasta que te cagas? No. ¿Llegó un túnel de viento nuevo? No. ¿Llevaron a ingenieros potentes? No. ¿Llegó un simulador nuevo? No. Si tú traes a un gran piloto pero tienes un coche mediano que ha hecho un equipo mediano vas a tener resultados ligeramente superiores a los medianos que es lo que él aporte pero eso no te va a hacer un coche ganador. Esto, cuando yo solo razoné, razonamiento puro, sentido común, sensatez, casi me queman vivo. Y fue exactamente lo que ocurrió. Es que a mí me gusta decir que no va a ganar. ¿Qué ocurre? Este año puede ganar pero tiene que fallar Red Bull. Ahora bien, como falla Red Bull esto, si hay uno que les roba la cartera, no es otro que Alonso. Oye, tendencias, Zapi, tendencias. Hemos, estamos en un momento de, hemos vivido, no sé si estamos, pero desde luego hemos vivido en el momento de la era híbrida, el motor eléctrico, somos verdes, Net Zero, el Future Net Zero y todo este asunto. Y quiero saber tu opinión sobre el futuro de la Fórmula 1 en el medio plazo porque yo veo que la parte eléctrica, yo creo que el mundo está reaccionando a decir, bueno, esto tiene sus ventajas pero también tiene grandes inconvenientes. La Fórmula 1, ¿no? O sea, el combustible ahora quizás sea vayamos por el combustible en vez de por el tema de combustión o eléctrico. ¿Cómo ves tú en 4 o 5 años la F1 o en 8? Mañana me veo con Bensula Jem, se lo voy a preguntar. ¿Mañana te ves con Bensula Jem? Sí, en Córdoba. ¿Para hacer qué? No, tengo una cita allí con alguien y vamos a estar charlando unos minutos. Dale recuerdos. Le voy a dar una agenda de Viruta. Esta no la tienes tú, ¿eh? No, pero me gustaría tenerla. A ver. Siento la vida, siento la muerte. Espera, espera, espera. ¿Cómo es? A ver. Siento la vida, siento la muerte. A 140 y a 320. ¡Olé! Las molesquines de Viruta. Las voy a cambiar ahora, tengo una muy, muy chula, muy chula, también muy musical. Va a ser muy divertida. Vamos a ver, ¿hacia dónde vamos a ir? Pues en 2020 se llegan los motores híbridos con gasolina sintética y esos van a estar mínimos, no sé, por cinco o seis años. A partir de 2030 pues la tecnología dirá. A día de hoy, hice hace poco un cálculo con un ingeniero que trabaja en los que hacen las baterías de los Fórmula E y me salía así por encima que la batería que requiere un Fórmula 1 a día de hoy para dar mil caballos durante hora y media más o menos. Tres toneladas de batería. Debería pesar, perdón. Tres toneladas. No llegaba a dos. 1,8, 1,9. Ese es el cálculo aproximado. Esto son todo, esto, cuidado, esto no me lo dijo un Pamplinas, me lo dijo uno de los tíos que diseñan las baterías que llevan los Fórmula E. Me mandó un Excel que, yo tuve que llamar a un informático y aquí que pone, porque es una cosa que es una locura, lo tengo por aquí. Y me explicó esto y yo, no eran caballos, era energía, energía durante un tiempo, después el recuperador, bueno, tú sabes la que me lió, yo no entiendo, mira tío, yo esto no lo he entendido, yo no tengo el conocimiento técnico para comprender esto. Pero básicamente me salía que a día de hoy las baterías, tú le pones una batería que ocupe lo que el motor de un Fórmula 1 y que pese lo que el motor de un Fórmula 1 y su gasolina. 6 o 8 vueltas, no creo que tienen 10. Primero, porque la potencia que eso requiere es la repera limonera y eso tiene un consumo de la virgen, punto no uno. Y segundo, si cargas las baterías con energía solar, estás cargando la batería dos meses para dos vueltas. O tres. Correcto. Hay una tecnología muy chula que las carga y las descarga muy rápido. Y entonces, eso, la teoría... ¿Qué se llama gasoilo? ¿Cómo es? No, se utiliza en el metro de Zaragoza y el de Sevilla se utiliza esa tecnología que está extraída de una empresa que vende baterías en la Fórmula 1 que hoy en día yo no sé ahora cómo están y es que se recargan en la plaza en Sevilla, yo lo he visto, tengo fotos por ahí, en la plaza nueva al lado de donde está el ayuntamiento en Sevilla y en Zaragoza delante de la Virgen del Pilar. Mira, la Virgen del Pilar, el metro que hay, el tranvía que pasa por delante de la Virgen del Pilar, va por una catenaria, va por un cable. Pero hay un momento que te dicen, coño, vamos a meter en el centro de Zaragoza delante de la Pilarica, delante de la cadena algunos cables ahí tan feos y tal. Entonces, ¿qué es lo que hace? En la última parada, antes de un tramo sin catenaria, bajan unos, unas, es como, unos hierros. Sí, una percha, baja, se pone en el techo del tren, carga la batería durante un minuto y esos 500, 600 metros, 800 metros creo que son, los hace a batería y cuando llega se han descargado pero allí se vuelven a cargar y vuelve a enganchar la catenaria. Eso se usa en Sevilla y en Sevilla, ¿qué ocurre? Que los tranvías pasan por delante de la Giralda. Entonces, es una avenida que antes era, ahora está, es peatonal, hay bicis, hay gente, hay cafeterías y tal, y dicen, hay unos cables ahí más feos que todo. Entonces, la tecnología es la misma. Entonces, el rollo está en, llegas, cargas, los primeros coches de Fórmula 1 que veamos eléctricos dentro de 15 años, seguramente hagan 100 kilómetros, paren durante 2 minutos, un pit stop de 2 minutos, meten ahí voltios por una tubería de la leche y después vuelvan a hacer la pista y carguen muy, muy rápido. ¿Puede ocurrir esto a 10, 15 años vista? Soy muy pesimista a largo plazo, pero los próximos 15, 20 años vamos a seguir viendo Fórmula 1. Después, yo ya no estaré aquí para no verlo, pero probablemente la Fórmula 1 desaparezca. Entiendo, ¿eh? ¿Por qué? Entiendo por qué puedes decir eso. Por el coche autónomo. Por el coche autónomo y porque, fíjate, yo cuando era niño, yo conocía a un tío que tenía buenos coches y era niño y conocía a un tío que tenía Ferraris, que apareció un día con un Pagani y entonces aquel era un, vamos, la aplaudíamos, salía del club de golf derrapando y todo el mundo le aplaudíamos. Hoy en día eres un delincuente, hoy en día te dan de palos y mi sueño era conducir un coche de esos y rápido a ver cuánto corre y hoy en día los niños es que no tienen ni carnet. La gente dice conducir, qué horror y encima contamina. Eso es una parte. La siguiente parte es la siguiente, vamos a ver, ¿por qué aplaudimos a Alonso o a Carlos Sainz o a Luis Hamilton porque son capaces de ir a 400 kilómetros por hora y frenar en dos milímetros y coger la curueta? ¿Por qué? Porque es la sublimación de algo que nosotros podemos hacer. ¿Por qué Arguiñano, venga Arguiñano, venga, cómpramelo que es un cocinero de la Virgen y es un cojonudo y tal. ¿Por qué le aplaudimos? Porque el tío tú y yo sabemos ofreír papas y unos huevos y una mayonesa pero el tío te hace un sushi con una mostaza de lagarto de Namibia que no sé qué. Entonces, ¿por qué le admiramos? Porque hace algo único. ¿Por qué admiramos al varón rojo Von Richthofen porque hace algo único? ¿Por qué admiramos a Alonso a un futbolista a Messi porque hace algo único? ¿Qué ocurre cuando dentro de 10 años, dentro de 15 años los coches tú le digas a la aplicación en el teléfono y dice llévame al fútbol o llévame al Mercadona o llévame a no sé qué. Tú no vas a coger un volante. Resulta que es una habilidad práctica que va a desaparecer. Es más, va a llegar un momento en que esté mal visto que tú lleves un coche a mano con un volante y con una caja de cambios y con un freno. ¿Por qué? Porque vas a provocar accidentes. Y la maquinaria va a ser tan guay, tan lista, tan espabilada, autónoma, que no va a tener accidentes. Se va a frenar antes, se va a pegar en todos los semáforos, en todas las intersecciones, todo esto. Va a haber un momento, llegará el momento en que esté prohibido que tú lleves coches a mano. Entonces, ¿qué va a pasar? Dentro de 30 años, cuando ya no haya ningún coche manual que tengas un permiso especial pagando unos impuestos de puta madre para poder coger un Ferrari clásico, para poder andar por la calle y todo esto y tal, cuando eso ocurra, cuando eso ocurra, uno, nadie va a conducir, dos, no va a ser un arte llevar un coche a 300 por hora, va a ser una cosa como hoy vemos las carreras de cuadriga. O los toros. Sí, una cosa de otro tiempo, ¿no? Bueno, los toros, esto es muy discutible, pero ¿qué ocurre? Es como si esto fuera de otro tiempo. Vamos a verlo como si fuera de otro tiempo. Es más, el otro día leí una estadística, creo que hay 3.200 millones de personas en el mundo que juegan a videojuegos. 3.200 millones de personas que le dan valor a ver una cosa, una pantallita estar ahí matando Fortnite y cosas de simulación que también están muy bien. Cuidado. ¿Qué ocurre? Le están restando valor o está volcándose el valor hacia lo virtual. ¿Qué va a pasar? Pues que dentro de 20 años las carreras van a ser virtuales. Coches, que se van a matar, que se van a hacer daño. Hospitales, no, 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 de eso nada. Va a pasar eso. Oye, Zapico, que macho, que ha sido un placer. Esto hay que cortar en algún momento. Sí, sí. Sí, pero... Porque tiene gente con la cría. ¿Hay alguna pregunta por ahí de los oyentes? La gente está encantada, la verdad. La gente está encantada. Sí, muchos. ¿Sabes lo que dicen muchos? Primera vez que veo la cara a virutas. Bueno, porque no la enseño. Me parece que yo me hago un selfie al año o dos porque no me gusta palentar, no me gusta salir. Te puedo decir una cosa. Sí. Suma. Que se te vea la cara, suma. Y que se te vea como si te pesas, suma. Con lo cual está bien porque hay gente que no tal porque dice ¿para qué? Para cagarlas, como el chiste. ¿Sabes el chiste? Me piden mucho que haga cosas de Twitch, que me piden mucho que hace tres o cuatro años vamos a ver. Me han querido fichar el Telecinco para hacer la Fórmula 1 y le dije que no. Me han querido alguien que tenía una empresa de vídeos y me dijo Zapi, me cogió por los hombros y me dice así, por los hombros ¿dónde está la cámara? Aquí. Me cogió por los hombros y me dice Zapi, queremos que seas nuestro Jeremy Clarkson. Entonces le cogí de los hombros a él y le dije buscaros a otro. ¿Dónde trabajo? En Canal Sur. Me han ofrecido programas de televisión y de radio. Les he dicho que no. Soy feliz escribiendo, contando historias por escrito y de vez en cuando cuando algún amigo me llama como tú pues cuento o razono lo que me parece. A veces me tiran pedradas y a veces me aplauden. Bueno, gracias. Me dicen que lo de los toros es discutible y lo de tu camisa también. Lo de los toros es discutible y te va a explicar mi razonamiento. Es muy sencillo los toros. A mí me parece todo bien. A mí me parece la verdad. No estoy en contra de casi nada. Las camisas, tengo una buena colección de camisas hawaianas. Me las pongo para actuar contigo. Me la he puesto, tiene una camisa de Ferrari. Me la he quitado para vestirme de gala como es hoy. No me ha dado tiempo ni de cambiar. He tenido un problema técnico antes de empezar con un hilo que me daba el ordenador. Eso por ahí. La tauromaquia, mira, te lo voy a decir. Te lo voy a decir. La tauromaquia es una cosa gigantesca y tiene una cosa muy chunga. Muy chunga, muy chunga, muy chunga que es que se hace daño a los animales. La tauromaquia es... Picasso pintaba toros. ¿Hay algo de maldad en pintar un toro de Picasso? No. ¿Y los tíos que tocan pasodobles? No. ¿Y el tío que hace el vestido de luz y tal? No. ¿Y los carteles? No. Llegar a la ta... Le dan unos pases a un toro que es como jugar con un animal y al final le hacen un daño horroroso. Me parece terrible. Si consiguen quitarle el daño al animal entiendo que le quitan la parte que le sobra a esto a la vista del siglo XXI. quitar la tauromaquia por esa parte que es fundamental que la quiten en la que estoy completamente en contra es como decir que quiten los coches porque echan humo. Los coches echan humo pero nos llevan a los sitios nos llevan hay ambulancias que también echan humo pero nos llevan a los hospitales y nos escalabramos en vez de ir en bicicletas de Málaga Asturias que es lo que hago todo verano pues viene un coche va fresquito en verano va cómodo viaja con tu familia tienen mil cosas buenas y dos o tres malas pues esto es un poco lo mismo me gusta querido Zapi es un razonamiento que vamos a ir dando por concluido esto que no es la primera de varias aguafiestas aguafiestas sí, sí, sí desde luego mira de una fiesta hay que irse cuando está muy bien en un momento bueno de la fiesta es cuando hay que cuando hay que irse que has estado a gusto Zapi o no mucho muchísimo me alegro tío me alegro mucho te invité me apetecía charlar contigo no estaba nada preparado hemos estado hablando los dos un rato de las cargas y de las cosas y nada me alegro que has estado a gusto la gente le ha encantado y que esta es tu casa para cuando quieras muchas gracias muchas gracias venga vete a darle el video a la niña sí macho Zapi un abrazo tío venga un abrazo fuerte adiós tío chao chao